Repercusiones en la calle, estamos en Constitución. ¿Qué piensa la gente del Clásico? En baile directo, escuchen. Y la verdad que es medio caliente, soy de boca. ¿Por qué? Para mí la expulsión de Gabo nos condicionó bastante. Y nos dejó con uno menos todo el segundo tiempo y mitad, una parte del primero. ¿Pensá que se tenía que haber jugado el partido? Por el campo de juego, digo. De antemano no, de antemano no, pero ya habían hecho bastante movimiento con las policías y demás, era complicado que después lo metan un día de semana. Así que, por esa lógica, creo que sí. Sí, pero después lo hubiera jugado por ese motivo, pero después por el campo de juego no. Gracias. Señor, ¿qué le pareció a usted de boca, de River? De boca. ¿De boca? Sí, obvio. ¿También piensa que fue un afano esto de haberlo echado acá? Bastante, y bastante, más bien, obviamente.